Intento hacerte sonreír y consigo hacerte llorar Intento hacer algo bien y todo me sale fatal Siempre mal Hay veces que te miro encismado y tú me dices que resulto muy pesado No lo puedo entender Yo solo te quiero querer Tú dices que sí, yo digo que no No quiero jugar con el corazón Mi vuelta empieza la misma canción Tú dices goodbye Yo digo hello Decida no verte jamás si te encuentro en mi puerta Y si te intento olvidar Muy fácil no me lo pondrás Ay, 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 ay Con el corazón Y mi vuelta empieza la misma canción Tú dices goodbye Porque esta vez ya no te quiero ver Me marcho de esta ciudad O tal vez de este país O de este planeta Y tú ya no me encontrarás ¿Quién sabe si buscarás? Seguro me olvidarás Ya me he acostumbrado 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 boîte Gracias por ver el video